¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión China. Como todos los jueves estamos aquí en Canal 10 de Rosario para compartir con ustedes la actualidad de las relaciones entre Argentina y América Latina y la República Popular China. Como todos los jueves en este primer bloque los invitamos a compartir las publicaciones que llegan desde China en idioma español y también las actividades de intercambio que están propuestas desde el gigante asiático. Quiero comentarles antes de comenzar formalmente el programa que a partir de las próximas semanas vamos a incluir en este primer bloque las noticias que se publican en idioma chino desde RAE, es decir, Radiodifusión Argentina hacia el extranjero que hace pocos meses inauguró este servicio en idioma chino. Entonces nosotros aquí en Conexión China vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes que se publican en el idioma mandarino Putonghua. Vamos a comenzar entonces ahora sí el programa del día de hoy compartiendo las publicaciones que llegan en español desde China. Comenzamos con la revista China Hoy y vamos a compartir las tapas de las publicaciones de los últimos meses. Estamos viendo en estos momentos la publicación de septiembre. Compartimos la publicación de agosto, el sueño chino, mi sueño, el pueblo chino tiene un sueño como nación. El sueño chino es de todos un gran país, un gran anhelo. También en la portada de octubre China por un desarrollo más estable. Y estamos viendo en estos momentos la última publicación del mes de noviembre. China escoge el camino del desarrollo verde. En esta publicación también vamos a encontrar, me refiero al mes de noviembre, también vamos a encontrar interesantes artículos sobre la energía eólica, esta energía limpia. Y también algunos artículos sobre la nube tóxica que durante algunas semanas permaneció en la capital de China, me refiero a la ciudad de Beijing. Nosotros hemos compartido con ustedes en las semanas anteriores entrevistas que realizamos al director general de la revista China Hoy, cuando estuvimos en China hace pocas semanas, me refiero al señor Hu Pao Bin. Quiero contarles que la próxima semana, en el próximo programa de Conexión China, vamos a compartir con ustedes la entrevista que realizamos al servicio de español de la revista China Hoy. Esta era una de las noticias que quería compartir. Y la segunda es que quiero desde Rosario, Argentina, saludar al recién constituido club de lectores de la revista China Hoy en Perú. Ellos han realizado una actividad de inauguración hace pocos días y nosotros desde Argentina queremos desearles éxito en todas las actividades que emprendan y que también la difusión de esta revista en Perú sea un éxito. Entonces los saludamos desde Argentina y los invitamos a todos los compatriotas, a todos los argentinos, a que también se interesen en esta revista, que pueden visitar su sitio web que es chinatoday.mx. Sobre la distribución de la revista en Argentina, nosotros vamos a estar comentándole cómo avanza esta posibilidad de que la revista esté circulando en nuestro país, me refiero a la República Argentina. Ahora vamos a pasar a otra publicación que también está presente semana a semana en este primer bloque de Conexión China y me estoy refiriendo a la revista .cn que es publicada y editada y publicada por el Departamento de Español de Radio Internacional de China. Estamos viendo el número 5, el más reciente de esta publicación, que tiene como tema principal del té al mate, mucho para compartir. También trata el tema de Emerge en China, el mercado de productos y servicios para bebés. También Cao Cao, un examen de 9 millones de participantes. Esta es la revista que publica el Departamento de Español. También trata temas de economía, cultura. Hay entrevistas que han realizado a artistas como Julio Iglesias en la parte cultural. Esta revista se consigue en la Argentina, la pueden encontrar en las sucursales de ICBC en todo el país y en el Gran Buenos Aires, en los kioscos de toda la región del Gran Buenos Aires. Y también estamos compartiendo la portada de la edición especial China y España, sensaciones y evocaciones. Esta publicación especial se debe a un nuevo aniversario en las relaciones diplomáticas entre estos países. Con esta revista nosotros continuamos en el primer bloque. Recuerden que esta publicación, me refiero a .cn, es editada por el Departamento de Español de Radio Internacional de China. Y nos vamos a quedar vinculados con este Departamento de Español de Radio Internacional de China porque vamos a compartir ahora con ustedes el boletín del Club de oyentes y amigos de Radio Internacional de China en Argentina. Recuerden que todas las semanas desde esta emisora que tiene su sede en Beijing se propone participar en distintas preguntas que a modo de profundizar el intercambio entre el oyente y la emisora y su departamento en español formular unas preguntas y los oyentes responden y participan por un sorteo mensual. Recuerden que aquellos que respondan correctamente todas las preguntas de noviembre y de diciembre van a participar o van a tener la posibilidad de enviar su saludo a través de la onda corta y del servicio en internet del Departamento de Español de Radio Internacional de China en un programa que estará realizándose en las próximas semanas. Aprovecho para invitar a todos los telespectadores y también a aquellos que miran Conexión China a través de internet a que envíen sus saludos al correo contacto arroba clubdeoyentesdecri.com.ar Ahora sí nos vamos a la pregunta de la semana tiene que ver con cuál es el país de origen de la destacada investigadora y traductora Liljana Arzkova. Recuerden que esta investigadora y traductora que reside en México no es mexicana y bueno ha sido también tema de la semana anterior. Es una entrevista muy interesante, muy rica en su contenido y nosotros la tomamos en el boletín de Radio Internacional de China. Recuerden que el sitio web es www.clubdeoyentesdecri.com.ar Y respecto de este club de oyentes de Radio Internacional de China en Argentina en el tercer bloque vamos a compartir la experiencia que hemos vivido en China hace algunas semanas cuando participamos de un seminario internacional organizado por Radio Internacional de China donde participaron otros países de distintos continentes de todo el mundo. Recuerden que desde mediados del 2011 se fundó el Club de oyentes de CRI en Argentina y desde ese momento ha ido creciendo todos los meses con un número de miembros y amigos y también las visitas a su sitio web. Más detalles vamos a estar ampliándolos en el tercer bloque de este programa de Conexión China donde vamos a compartir imágenes de la presencia del Club de oyentes en Beijing capital de China en este seminario internacional. Seguimos conectados también con Radio Internacional de China para invitarlos a participar en esta actividad que vencía en noviembre pero su plazo se ha prorrogado hasta el 20 de diciembre. Entonces, la invitación nuevamente a participar del concurso Percibir China Noreste para dar a conocer la maravillosa cultura china profundizar el conocimiento de la cultura del pueblo chino entre los oyentes extranjeros y ofrecerles una plataforma para intercambiar y presentar sus cualidades Radio Internacional de China siguiendo instrucciones de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China celebra en este año 2013 el concurso Universal de Conocimientos Temáticos Percibir China Noreste Recordemos que la fecha de vencimiento era el 15 de noviembre y se ha prorrogado hasta mediados de diciembre entonces la invitación está hecha a participar en este concurso ingresen a espanol.cri.cn